Las instalaciones de los medios de comunicación 100% Noticias y Confidencial y de las organizaciones Popolna, Cisas y Zenit amanecieron con rótulos que afirman que la propiedad pertenece al Ministerio de Salud. El régimen de Daniel Ortega autorizó colocar el anuncio a dos años de la confiscación de los medios de comunicación y la cancelación de las personerías jurídicas de las ONGs. La periodista y exrea política Lucía Pineda Uau, directora del medio de comunicación 100% Noticias, manifestó que la acción es ilegal y señaló que a futuro Ortega deberá responder por los daños causados al pueblo. Carlos Fernando Chamorro, director de Confidencial, calificó esta apropiación como una confiscación de facto y remarcó que el periodismo independiente continuará ejerciendo su labor, pese a la represión. Defensores de derechos humanos calificaron la acción confiscatoria de Daniel Ortega como ilegal, ilegítima e infame. Diversos organismos y expertos en derecho manifestaron que la usurpación es un golpe a la democracia y demuestra la política de censura y desprecio del régimen hacia la libertad de prensa y libertad de expresión. También denunciaron la instrumentalización del Ministerio de Salud, que pese a que el régimen le está adjudicando las propiedades, el personal fue expuesto a una política irresponsable frente al COVID-19. Visiblemente deteriorado, fue liberado y llevado a su hogar el expreso político Justo Rodríguez López, de 68 años, originario del municipio de Moyogalpa, en Ometepe. Luego de permanecer cuatro meses postrado en un hospital capitalino, producto de los golpes y el derrame cerebral que sufrió en la cárcel, el campesino salió desnutrido, con dificultades para respirar y probablemente sin poder caminar el resto de su vida. Rodríguez fue detenido el 20 de abril de este año, en una operación policial emprendida contra autoconvocados y opositores del gobierno. Fue condenado a tres años y dos meses de cárcel, pagando la pena de cuatro meses en las celdas y otros cuatro en el hospital. Quien era un hombre robusto, salió bajo la orden de convivencia familiar en los huesos. Bayardo Arce, asesor presidencial para temas económicos, reapareció anunciando reformas electorales y una posible reforma tributaria en el 2021. Arce aseguró que el régimen abordará la reforma electoral antes del mes de mayo, conforme a los plazos establecidos en la ley y no a solicitud de la Organización de Estados Americanos, que recientemente demandó al gobierno que discutiera las reformas a más tardar en ese mes. El asesor no determinó con cuáles fuerzas políticas estarían consensuando los cambios, ni cuáles serían. La reforma tributaria se podría discutir en el mes de enero, con los sectores empresariales dispuestos a participar en la convocatoria del régimen. Arce advirtió que si el empresariado no quiere discutir, podrían implementar las reformas de manera unilateral. Síganos en nuestras redes sociales e infórmense en nuestro sitio web www.articulos66.com. Les informó Gabriela Castillo.